Desde tan lejos Y a la vez Cerquito, cerquito Verdad Dios, verdad Dios Comprendo que las distancias Pueden ser causa del olvido Comprendo que las distancias Pueden ser causa del olvido Pero yo tengo más ansias De ver a lo más querido Pero yo tengo más ansias De ver a lo más querido Como extraño el hogar De Cecilia, su compañía Como extraño el hogar De Cecilia, su compañía Sin poderme regresar Lentamente pasan los días Sin poderme regresar Lentamente pasan los días Mi ál en el hogar De ver a lo más querido Mi ál en el hogar De ver a lo más querido Mi ál en el hogar Y en el hogar Su compañía Y en el hogar De ver a lo más querido ¡Exactamente a las 10 de la mañana con 10 minutos, muñeco de Sololoy! Puestos y dispuestos a darle duro y macizo contra el piso porque ya día segundo de la semana estamos en la cuenta regresiva que para muchos sigue siendo un efeméride, lo que es la bendita quincena, ¿verdad? Pero pues no podemos ser nada más que apechugar, aguantar en esta pandemia mundial que dicen los esotéricos que viene peor todavía. Ya no siento lo duro, sino lo tupido, la neta. Pero mire, lo que sí le puedo decir y garantizar con mucho gusto es que dentro de estas cuatro horas usted va a reír, va a bailar o los que ya están... ¡Neta, ya regresó este güey! Así que no se despeguen, no se vayan, quédense con nosotros porque estas cuatro horas van a estar machín, matón perrón, a la gente que nos está viendo, a la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales, puede hacerlo a través de la página de la Z889FM, o si no también de mi página de mí mismo, de mí, me puede encontrar nada más y nada menos que como Chiquis Show. En el Twitter, en el YouTube y en el Facebook estamos transmitiendo al mismo tiempo, güey. Aquí no paramos por tecnología. Por dinero sí, pero por tecnología no. Así que ya se la sabe, empiece a mandar su mensaje al 477-7047-889. Les recuerdo, como ya tenemos a la moña en la mañana mandando los saludos y participando con ustedes, a las 10 hacemos corte y de 10 para adelante los mensajes que van llegando, ¿ok? En la mañana la moña le puede mandar su nota de voz. Muñe, buenos días, ¿cómo estás? Soy el Chiquis de aquí de la Arbide. Le quiero mandar un saludo a todos los redescuches de León Guanajuato. Así le manda su audio. Y yo acá, a las 10 de la mañana, leo los mensajes que me mandan escritos porque me divierto con sus escrituras. Ya dadas las instrucciones, recuerde simplemente manos y cabeza dentro del carrito durante el recorrido para pasarnos a la Machima Tom Perrón a través del 88.9 FM para León, Guanajuato y 1300 DM para todo el estado de Guanajuato. En internet, laz.mx, busque León y ahí nos escucha. Mientras tanto, suelta la que sabe caminar, muñeco. 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 Eres el veneno que me fascina, eres el puñal que me lastima. Yo quiero verte amor, me hace falta tu calor Y aunque me hagas llorar, y aunque me hagas sufrir Te necesito a ti mi amor Te necesito como este aire que se respira Te necesito como esta agua que me da vida Te necesito mi amor, como la salsa, los tacos Te necesito mi amor, como la lechuga, el pozole Como la crema, las flautas, como la milanesa en la asesina Ah no, que huevos, milanesa asesina, verdad Es que las flautas también llevan milanesa asesina Ay, 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 tengo hambre Para qué me invocó la moña y el hambre, pero bueno Vamos a darle los mensajes, dice por acá Ah no manches, en qué momento llegan tantos Bueno, fueron todos al baño, verdad, a mandar Dice por acá, buenos días mi chiquis Saludos para el licenciado Mejía y los pinos 18 Hasta los ángeles 2 Por acá dice, qué onda mi Big Dog O sea, sea, los que fueron a la sala del Ibero Me está diciendo perro mayor, ok El perro mayor Big es grande, Dog es perro Dice por acá, buen día carnal Unos saludos para la banda del merano Para el Yagi Robert, el aceñito Mi suegro, el rey, el guapo La cuñada del jona, chiquilla de limón La lagrimita, el ventrilo, cuo El sordo, el chairo, el fayuc El fayucas, panas, meño, manitas, bucanas El snauser, el cubo, el toro El producción, el patán El rey alias el mister satán De los chacales de merano De parte del terrible Y puro panza verde Titos, dice Dice por acá, un saludo Para el pitufo, el rey de las donas Sí, sí, soy amaya Arriba la América Y todos los panaderos del perpetuo Socorro Dice muy buenos días, chiquilla Un saludo para mis hijos Brian, Luna, Citlaly Y a mi esposa Karen Que está escuchando Ponles un tengo bigote De parte de su papá Sí, soy amada No, güey, dijo Tengo bigote Tengo bigote Dice por acá ¿Qué pasa, primo, chiquis? Saludos para el grupo FH Fuerza Hermandad De parte de Preciado Excelente día, amigo Una rolita, porfa La de lágrima Del grupo Ahora que dice, ¿qué onda mi chiqui? Manda saludos para la raza de verano El panas, el maya, el bar, el pitufo, el zorro De los coca, borca, el beto, el pollo Mi mozo, de parte del cubo Y puros perros de peluche ¡Punta talón, punta talón! ¡Punta talón, punta talón! ¡Me vas a matar el perro! Viene la gente a bailar Quiere mi ritmo gozar Viene a ver a los muchachos de mi conjunto tocar Y en esta noche bonita con música tropical Para el que quiera bailar la invitación general Para el que quiera bailar la invitación general Pero mira, mira, mira esto Que se escuchen las trompetas Sus notas el piano da Y los muchachos del ritmo De gusto contagiarán Que se escuche la guitarra El bajo sonando está Tropicalísimo Apache La fiesta te alegrará Tropicalísimo Apache La fiesta te alegrará Y aunque estés casada y te pegue tu marido Yo te pongo tus curitas Ahora sí, ¿no? Chiquis, tienes una rosa Como un diario ¿Es correcto? Gracias, qué amables Mire, por acá dice el mensaje Buenos días, mis chiquis Quiero mandar un saludo para la banda de Alza Abios El Huevito, El Bruja, El Cacique, El Marre Si soy amá para el loco de parte de Lalo Si soy amá Por acá dice buenos días, chiquis Que todavía se llama Chimantón Perrón Manda saludos para todos los del grupo Gol Torrelanda especialmente para el mejor Juan Amaro Y sin miedo al éxito, papá Gracias Es sin miedo al éxito, papi Por acá dice bonito día, chiquis, triquis A través de los maníacos 37 La mera panadería del pan Hasta los castillos El Cuervo, El Café, El Chato, El Benjo El Huicho, El Pepe, El Chucky, El Hol El Sonido Fariz Maníacos 37 Good morning por la mañana Un saludo para los de Calzado Hispana El Pelofeo El Pelofeo, güey, ¿cómo va? El Cholo, El Guachas El Pájaro, El Benjas El Chicao El Flaco De parte del Pajarito Muñeco de Sololó Y Punta Talón Punta Talón El Pelofeo Buenos días, mis chiquis Un saludo para Calzado Guti En especial al asocio Que ayer fue su cumpleaños Y no le he dicho a Rimon ¿Por qué dice chiquis? Manda un saludo para toda la familia Cervantes Para mi madre Gaby Hasta Valle de León De parte del Pollo, el Meño y el Juanito Que la queremos un chorro Bueno, porque ya se entiende, ¿verdad? Y para sonidos Sistema Killer Hasta los castillos ¡Ay, güey! Estoy muy desvelado Me siento hasta mareado No voy a trabajar 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 Yo de uva Tango, sango, sango, samparé Samparé que va cantando Con su biqui trna Yo de un bandano salgo salgo salvaré, salvaré que va cantando con sus tiquitiquitrán, con sus tiquitiquitrán, con sus tiquitrán. ¡Viva México! ¡Elote! ¡Lunes! ¡Ey! ¡Muere que su visto! ¡Ah, no! ¿Fuera el lunes? Aquí dice, buenos días chiquis, saludos para los chicanos a 86, para el Cholo, Nico, Edgar, Luper, Carmen, Isabel, Rosa, Marcos, hasta Barrilla, Colombia, y arriba las chivas. ¡Arriba las chivas! Para que dice, buenos días chiquis, mándale un saludo para toda la banda de Orense, para Chuyín, Jair, Sonia, Isabel, Zulibán, y en especial para Diana Villegas, hasta la 10 de mayo, de parte del Panchito, el tío Rock. El tío Rock. Cuando oigo Rock, siempre pienso en guacamole. Correcto, señor, por el Guacarock. Saludos, mis chiquis, para el May, el Gully, el Pollo, el Gordo, de parte del Güero, y el Chocorrol. Muy buenos días, un saludo para las guacamayas, Don Chuy, en especial para el Roski, el Saúl, el Bazuco, y para la panadería, el Rosario, para el Toño, el Güero, los chichifles del sabor. Y la vas a matar, perro. ¡La vas a matar, perro! Chiquis, tienes un WhatsApp con un viaje. Es correcto. Ay, carnal, aguántame, porque... Uno nunca sabe, ¿verdad? O sea... Dice por acá. Muy buenos días, saludos para Botas, el Toral, a Juanito, el Mulato, una bere, la sabrosa, preliminar de corte, por favor. Saludos para Calzado, Yeospe, a toda la banda que estamos escuchándote. Hombre, gracias, buenos días. Bienvenidos. Por acá dice, hola, chiquis, muy buenos días. Me puedes poner la cumbia de Pablo Escobar para toda la banda de Cholos 22, de parte de la chicanita. Comaná, con mucho gusto. Ay, ya la apunté, ¿verdad? Aquí la apuntó, ahorita la apuntó. Dice, una salada para todos los ocultos, chiquis, para el Miles, el Santa Clarabella, para el Chamito, hasta el cielo y el Kirri. Por acá dice, muy buenos días, chiquis. Saludos para todos mis hermanos y para mis hijas, Marlene, Mariana, Pamela y Paulet. Y ponte la cumbia del concierto para enamorados, porfa, de parte de Carmen Ramírez. Está escuchando. El único, el inigualable, el más alto, el más guapo, el de cachete y abuelengo, el que pone éxitos de otros sonideros porque han hecho sus propias canciones remasterizadas y renta bocinas porque no tiene bocinas y cobra, no cobra, cobra en la radio, el chiquichou. Perros de peluche. A donde quiera que vas, no quiero. Ay, no quiero que otro ser te vaya a enamorar. Mi cielo, ay, mi cielo, si tú me dejas, me vas a matar. Es por eso que tú eres de mí, mi amor. Es por eso que tú eres de mí, mi corazón. es por eso que tú eres de mí, mi amor. Es por eso que tú eres de mí, mi corazón. mi corazón. Mi corazón. Braseo, braseo. Cuando dicen braseo, estoy limpiendo el parabrisas. Braseo, braseo. Por acá dice ese, mi chiquichou. Buen día, mandarle saludos para los que trabajan en empleo temporal. En ojo de agua, que son bien argüenderas y no trabajan. Especial para Ana, Juana, Cecilia, Alicia, el cuate, que nomás anda haciéndose güey. Ponles unos poquitos rechidos, mi chiquichou, de parte del loop. Así nomás dice, del loop. Dice por acá, ¿qué onda? Buenos días, chiquis. Saludos para la Renata y el Gael y la Fabiola y la Erika, muñeco de Sololó y guapo. Estás bien, papacito. Dice por acá, Fabiola y Erika, ponles un sin miedo al éxito, papá. Gracias, mi chiquis. Ustedes sí saben lo que es bueno, señora. Es sin miedo al éxito, papi. Por acá dice, chiqui, manda saludos a los de calzado. Fali, Ani, Huicho, Mora, Alicia, Feliz, Pollo, Chihuis, sin miedo al éxito para el Bodoque. Bodoque, ya me lo imagino, va. Por acá dice, good morning por la mañana. Saludos para todos los americanistas que ayer estuvimos de mantel de largos. Cumplió 104 años el club de parte del Benjas de Lomas. Gracias. Oiga, fíjense que curiosamente ayer, pues no vi muchas publicaciones, nada más que dos. Se me hizo raro que estaban cumpliendo y no, no. Normalmente estos años están publica y publica. Tu papá, hay que cumplir años de. Oye, me saluda a tu papá porque es tu cumpleaños. De mi papá, sí, de la América. No, estuvo muy tranquilo, no sé por qué. Digo yo. Chihuis, tienes una whatsapp colombiana. A lo mejor mucha gente sí vio muchas publicaciones y yo no, ¿verdad? Pero no sé, yo, 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 yo de mí mismo, de mí. Ah, miren nomás. ¿Quién sabe, verdad? Por aquí dice, buenos días, un saludo para la Pepa, el Tortuga, el Tanque, Arturo Tortuguita, Junior y toda la gente de Redco, la ruta sesenta y dos cuarenta y cinco. Ah, y unos pujidos para la mamá del Pepa. ¿Qué llevaron, güey, la neta? Déjenle a la mamá del Pepa, déjenle a la Pepa de la mamá o al papá. Dice por acá, dice, dice, chiquis, muy buenos días, saludos para el Tom, el Raza, el Lugo, el Martín, el Zorra, el Chava, hasta Arcobús, siempre con el perrote mayor, para mis hijos, Monse, Lupita, Yamilé, Meglito, Sonido Politécnico, de parte del Chupón, hasta Chapalita. Un minuto y le cambio la vida. Amores, todos en la fábrica cantando, por favor. Dice, no creas, no creas, que tu amor me interesa, no creas, que voy a llorar. Amores como tú no interesan, Amores que no valen nada. No valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos, no valen nada, no valen nada, amores sin corazón, no valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos, no valen nada, no valen nada, amores sin corazón. Y en la Colombia se oye, elote. Ahí está el tambor. ¡Gracias! ¡Gracias! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa Buenos días chiquis, saludos para la familia Herrera de San Marco Desde Santana, California, de parte del Paquillo Buen día loco, manda los dólares wey Y si estás en California, manda el vino tinto también No te hagas Dice por acá Buenos días chiquis, a la L a Burgos Loca siempre con el perro mayor Saludos para el Yandel, el Garel, el Santi, el Dubas Hasta la San Juan Bosco, carnal Que suenen esas cumbias perronas, carnal Gracias muñeco del Sololoy Por acá dice Muy buenos días Dice amigo chiquis, saludos al Tiburón de la Jeans 1, al Gato, al Perchas, Manuel, Negro, Tuntún, Capitán, Richard, Monce, José y la cumbia peruana y la risa del Ángel, por favor si fueras tan amable No vale no No vale no Chiquis, tienes una whatsapp con un gato Sí como no, con mucho gusto Muy buenos días Por acá dice Un saludo para toda la banda de los Cacos 13 del Cuesillo Simplemente los número uno Dice chiquis Saludos para el Nano, el Ángel, el Chis, Laura, Emma, Marisol Pones un tengo bigote, siempre con el perro mayor Tengo bigote Por acá dice Buenos días chiquis, cachetes de abolengo Ponte esta guasacumbia Que tu día sea machí, matón, perrón Mándale un saludo a todos mis nietos Alejandro, Brian, Carlos, Kimberly, Matías y Leo Y saludos de tu compa Martín Medina Siempre con el perro mayor Y arriba la chiva ¡Arriba la chiva! Buenos días, mis chiquis Por favor, un saludo para el Carlitos Si fueras un amable que no sale del baño Ya lleva como una hora Ponle la cumbia del silencio Pues ya hubieras ido a ver, carnal Capaz que le dio un ataque ahí Un calambre y está atorado la taza No sé, güey Ahora dice Buenos días, chiquis Que tu día sea machí, matón, perrón, muñeco Un saludo al taller Murillo A Freddy, al Bene Al Chino, a La Vulca, de Don Chino A Los Vagos, Vaga, Pancho, Piquis, Brandon Pollo Y a los panaderos de la panadería Maris Al patrón Sergio González A Chava, Benja, Chipi, Pascua, Santana, Benja Y unos pujidos Y sí, soy amada de parte del negro José Y suelta a la que sabe caminar Yo, bien obediente ¡Gracias! 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 ¡No maté el perro! Estoy contento de los mensajes que recibe la gente, que su vida ha cambiado, ya trabajan más a gusto porque ya no tienen gases, porque utilizan Nesahar. Aunque no lo crea, para que se pongan las pilas y la gente que nos está escuchando, ya lo sabes, ¿Quién es Nesahar? Alivia los molestos síntomas de la colitis en 20 minutos, ayudándote a seguir con tu vida sin que nada te detenga. Sigue sus redes sociales y entérate de sus dinámicas para ganar increíbles premios y sacar la mejor versión de ti en esta nueva normalidad que nos ha generado tanto estrés, ansiedad y que son los principales causantes de la colitis. ¡Reactiva tu mundo y haz que tu vida no pare con Nesahar! Disponible en farmacias y ahora también en Amazon y Rapid. Chiquis, tienes una WhatsApp colombia. Es correcto, muñequita, vámonos, suéltala. Por acá dice los mensajes al 477-7047-889. Dice, hola chiquis. Saludos para el Javi, que es el picador de Don Aurelio de Calzado, Erótica y el audio. Ya hay muchas cosas. ¡Hay muchas cosas! Y si sí es, y si no es... ¿Por qué te metes en lo que no te importa? ¡Qué metiches! Por acá dice, haz paro, mi chiquis. ¿Cómo no? Dice, por acá... Ya sé, se ponen bien profundos todos. Hace 15 días te pedí una cumbia. Hace una semana te pedí una canción. ¿Qué creen? ¿Que no tengo nada que hacer o qué? Tengo que cuidar tres niños en las tardes. Se me va todo el tiempo y ustedes así de... ¡Mándale a Rola, chiquis! ¡No te hagas wey! ¡Móchate! En mí hay paz. En mí hay paz. Dice por acá, chiquis. Saludos a los de Carpi, en especial para el Carpo Mayor, el Lupe y el Alan, que se enojaron. Porque no me acuerdo de ellos en los saludos que mando. Pero para que vean que siempre me acuerdo y para toda la familia Vázquez Gutiérrez de parte de Poncho y tacos de bistec en marinado para todos y puros perros de peluche, muñeco. Que tu día sea machín, matón, perrón. ¡La vas a matar el perro! ¡Muchachita pretensiosa, eres panidosa! ¡Tus ojitos son contentos, pero preciosas! ¡Muchachita pretensiosa, eres panidosa! ¡Tus ojitos son coquetos, pero preciosas! ¡Muchachita pretensiosa, vas caminando así! Igual tú caminas, todos te silbamos sin parar. Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar. Y una sonrisita que coquetea sin mirar. Usas mini falda y mueves la cola pa' bailar. Y cuando caminas, todos te silbamos sin parar. ¡Hacemos cambio, muñeco de Sololoy! ¡Hacemos cambio, muñeco de Sololoy! ¡Hombre! Y eso para acá, aquí anda Chiqui, manda saludos para el famosísimo ceviche de la triples. Siempre con perros de peluche y un efecto de perros de peluche pa' que es el... ¡Sabecha, sabecha, sabecha, sabecha! Y eso fue buenos días, Chiqui. Saludos para el Abraham, el Chetos, el Diablito, el Cholo, el Naches, el Pájaro, el Apá, el Harry, el Felipe, el Flaco, el Lugo, el Feo, el Hilario y todo calzado hispana. Siempre con el sonido perros de peluche. ¡Sí, señor! Y nada más estoy esperando juntar una lana pa' ir al Panteón Taurino pa' grabar el audio con el marechili. ¡Sí, señor! Me sacrifico en pro de la ciencia y de la producción de este programa. ¡Un minuto y le cambio! ¡Ah, ah! Un día de Solaga, baila, un día de Solaga. Un día de Solaga, baila, un día de Solaga. Un día de Solaga, baila, un día de Solaga. Un día de Solaga, baila, un día de Solaga. Un día de Solaga, baila, un día de Solaga. Un día de Solaga, baila, un día de Solaga. Un día de Solaga, baila, un día de Solaga. ¿Está chido, verdad? Ahora dice Chiquis, un saludo para Luis, Kriki, que trabajan en el taller del Chamuco. Y para Maruja y para el Pollo y sus hijas Kimberly y Estefanía. para Margaro de Linares y un que tiene para Javier, que le va a la América y que tiene, que tiene y que tiene que le va a la América, no tiene nada de malo, nadie es perfecto carnal dice por acá, buen día chiquilla, presente el famoso quesos, un saludo para el Hugo Brown que anda en friega, lavando los camiones a Icala, Hugo Pacquiao y toda la banda de vista hermosa que somos los 100% perros de peluche de parte del quesos, 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 quesos pero nunca me he dicho que tipo de queso es y queso gruyere, queso fresco queso adero queso blanco nunca me he dicho que rollo hacemos cambio muñequito de sololón y por acá me pidieron y verdad si ya está ya está, como no dice por acá, saludos chiquis para sonido del thunder de León Guanajuato y producciones THR de Jarrín desde San Sebastián, saludos cordiales chiquis y arriba la fiera dice por acá buenos días chiquis podríamos dar un saludo para mi cuñada Laura Ramos la más preciosa por su cumpleaños de parte de su cuñada favorita Fátima Mesa chiquis nada me saludo siempre te escucha ella trabaja en Jerel está bien Laura Ramos feliz cumpleaños dice por acá dice ya les lo leímos Simón dice un saludo para los pespuntadores de Harbutz para el viejo que ayer estaba triste porque no vino su novia Irma si soy ama para Nacho si soy ama dice por acá mandan audio las notas de audio con la muña en la mañana por acá dice saludos para todos los de Calzado Fátima especialmente para Carlos un hora un hora flojeroso como no con mucho gusto por acá dice saludos chiquis que buen show está barbero we está barbero ya le mandé el saludo por acá dice un saludo para el ruco de la sierra el 10 1, 2, 3 en el escenario el ruco de la sierra el pilo el checo el mingo el cuecillo siempre con el chiquichow dice por acá saludos para la bandota de Floresta locota de parte del neto Doritos mándale un te vas a la vas a matar perro siempre con el perro mayor gracias buenos días por mandarnos un mensaje que bonito detalle me hacen el día la verdad me sale más barato venir al programa que ir a terapia en serio por acá dice hola buenos días hasta ahí lleva escrito nada más un minuto y le cambio la vida la del ju 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 voy y acaríciame que estoy triste y es solo por ti que estoy triste y es solo por ti quiero sentir tu pasión el calor de tu cuerpo el pulgón de tus labios 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 chiquis, un celo para mi esposa Rocío, que la amo y dile que ya no se enoje por favor, y celo también para mis hijos Eber y Ebat, que los amo de parte del Robert o sea, tu mujer se enoja, bueno pues si es mujer, se enojan de la nada dice buenos días chiquistriquis, saludos para el cacique, Mara Huevito, Aldo Loco, Chupacabras Aldo hasta los alzabíos y un rechido de catria para el patrón, por favor, hasta la oficina patrón por acá dice ponte esta para los del toral y cual me pongo, me estas buriando que rollo dice por acá, que hay mis chiquistriquis escuchándote como siempre, saludos para el güero 22, el hacker, el cabe, el rata el bodeguero, que sigue viéndonos trabajar y que tiene por acá dice dice, ay por acá lo leemos, esta bien largo, dice que hay mis chiquis un saludo para el keiser y todos los chayos del juecillo, ponte unos pujitos dice muy buenos días y chiquis yo la regué, ¿verdad? dice muy buenos días chiquis saludos para mis dos hijos José Emilio y Jairo Efraín y mi esposa Lorena Guerrero de parte de Israel Pérez ¿yo no he estado en Ramón? ¿no he estado en Ramón? ¡no! ¡no! ¡ay amor se es tan tuya mi vida porque me castigas y me haces padecer mi razón, mi razón, mi razón de ser mi razón, mi razón, mi razón de ser la brisa de la noche trae tu voz recibo su sonrisa y tu mirar mi sueño con tus besos pero luego despierto triste me pongo a llorar ay amor no me hagas padecer por favor no me pongas a penarte y prende tu regreso porque yo no entiendo con la triste soledad y así nos vamos como 7 minutos y uno con prisa yo lo sé, yo lo sé ahí la llevamos poco a poquito con los mensajes me dice por acá muy buenos días chiquis saludos a la pulida loca en los reyes para la familia Ramírez el Fausto el Cuir el Garritas el Juan Meiri Luis el Yuya el Sésamo y el Fabricio para el Joaquín y el Pollito la pulida loca Pujidos Palgarritas y perros de peluche porque dice chiquis muy buenos días a ver si hoy si lees mis mensajes porque luego se ponen bien profundos yo los mensajes los leo todos todos los días bueno excepto el viernes que estaba ocupado con la moñera dice saludos al taller de montacargas del mijo el teto el César el memo y el mosqui el moi six siempre un fatality si me puedes poner la combia de la sombra negra por favor ya leí el mensaje díganle que ya fui vayan y díganle que ya leí el mensaje porque se ponen bien nenas por acá dice buenos días chiquichow mándale unos saludos para mi carranalito de Chiapas el apalo mar el yoguis el vetillo de parte del punto tatu carnali manaj pujidos y rechinido de catre machimato perros dice hola muy buenos días chiquis un saludo muy especial para mis princesas fátima lupita camila magui valentina fernando y alejandro y un pujido y rechinido de catre para ellos gracias lindo día lluvia de bendiciones para ti tu familia gracias el locutor más bendecido de la radio el que recibe más besos y estampados de quesadilla el chiquis que tal vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona porque la cumbia porque la cumbia emociona muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona muchachos pasen la cumbia porque la cumbia emociona vamos a bailar Vamos a cantar la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia emociona. Muchachos bailan en la cumbia porque la cumbia emociona. Muchachos bailan en la cumbia porque la cumbia emociona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Gracias, mi chiquis. Saludos a la familia Muñoz, Gastón, mi esposa, Fátima y mis hijos, Jennifer, Edwin y Andrea. Y para Lulú, de parte Miguel y Galletas hasta la noria. Por acá te dicen buenos días, chiquis. Me pueden mandar un saludo para María Guadalupe a que ayer fue su cumpleaños. De parte de sus hijos, Alan, Manuel, Evelyn y su esposo. Ponte la cumbia, la cumbia suave. Gracias. Qué bueno. Felicidades, bendiciones. Dice para acá, chiquis. Buenos días. Saludos para el físico-culturista. Muy inyectado de Eugene, el Fercho. Chale, carnal. Alias, el patas tontas que no quiere jugar fútbol con los de pespunte porque le da pena enseñar sus patitas de hilo. Y póntela de amores como el nuestro, por favor, chiquichó. Es bien vaciado para los que van a las pesas también tronadas de arriba y unos patillos ahí. Chiquis, tienes una cosa que te envía. Dice para acá, buen martes, mis chiquis. Un saludo de Concatra y Pujidos. Mari, Doña Felia, Yasmín, Paola, Londra, Yanet, Laura, Perla, Dalila, Pamela y Amanda de parte de todos los chacales de verano. El Meños, el Echario, el Cubo, el Toro, el Manitas, el Mecánico, el Terrible, el Chave Loco, José Miguel, el De Gis, el Jeras, el Barrio Lalo, Johnny, el Javi, atentamente, el Panas de Puros, perros de peluche. Pásame 10 pesos, carnal. Buenos días, chiquis. Un saludo para bebé que su mamá, Marretina, se enojó por el saludo a su hijo, Nazaret. Y dile a mi primo, Juan Alcántar, que le va a León. Sí, me va a apostar la cabellera contra el equipo más grande de la América para todos los jengibres de la Michel Ale. Ahora que dice, buenos días, Merano, presente con el perrote de las cumbias. Saludos para el Panas, el Manitas, el Rey Bigotes, Doña Felia y arriba las chivas. ¡Arriba las chivas! Chiquis Walter, saludos para Calzado Bannis, el famoso Chupao, el Peluchín, el Chila, el Monquiqui, mi compa el Zodic. Y arriba la América, efecto de voz del Ángel, siempre con el perro mayor, el Chiquis Walter. Gracias. Jorge dice, buenos días, chiquis, para todos los de Bifero Cosa, al Indio Brian, al Cadáver, a los del Taller Mecánico, por eso un rechido de Caterdí, las rulas que deja de jugar con las muñecas, voleón, hay muchas cosas, y sin miedo al éxito, papá, de parte del pipero. Jorge dice, buenos días, chiquis, solo para todos los de Paquetería Tres Guerras, y en especialmente para José Luis, que ayer cumplió años de parte de su amigo, el Fortino. ¡Qué bonito, va! Un minuto y le cambió la vida. Y que Dios nos bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 ¿qué? ¡Amor! Aunque vivas con él, siempre serás mío. Te estoy queriendo mucho, por eso no te ofendas, y espero que comprendas, te puedo hacer feliz. Yo sé que eres casada, que tienes un hogar, pero te estoy queriendo, y en mí tú has de pensar. Sabes que estoy sufriendo, solo por tu querer, pero te estoy queriendo, no sé qué voy a hacer, pero te estoy queriendo mucho, por eso no te ofendas, y espero que comprendas, que tú eres para mí. Te estoy queriendo mucho, por eso no te ofendas, y espero que comprendas, que puedo hacer feliz. Yo sé que eres casada, que tienes un hogar, pero te estoy queriendo, y en mí tú has de pensar. Chiquis, probando audio chiquis. Dice por acá, saludos para Doña Lupe, de vagabundo, que lave los baños, que no ande de noviera, y un repegón de vela. ¡Wiii! ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Para la recortadora de vagabundo, que está muy guapa, que anda con resaca. Good morning por la mañana, para el Panas, que es bien flojeroso de verano. Déjenos, pero manda saludos. Buenos días, chiquis, un saludo para tacones del Rocío, para el Chaparro, el Misa, el Fresón, el Pingüino, el Cuato, el Grillo, la Carlita, mamita y unos fugidos. Y por los tacones del Rocío, para las mamitas del Ferrini. Por aquí dice, buen día, mis chiquis triquis. Ahí te dejo esta cumbia del sax. Te encargo un saludo para Fanny, que es el amor de mi vida, y para mis hijos, Arturo, Miranda y Marlene, y para la banda de SCST. Y para Pipis, y muchas cosas de parte del rojo. Acá dice, ya la leímos, este por acá, guasacumbia. Y por acá, chiquis, manda un saludo para los de taller de Mere, para Nano, Robert, Chago, Cigarro. Y para el chorizo y su mamá, que es bien así, ¿verdad? Y yo estoy disfrutando, si están bailando, ya está sonando, yo disfrutando, yo disfrutando. Hoy no más tampoco. ¡Cabroso! Tiene que la bailan, un poquito de salmito, la bailan a quien no quiere, la bailan en todo el mundo. Muchas tibias son lideras, va a mover bien la cadera, la cadera, la cadera. Las primas van bailando, el acordeón está tocando, 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 para que siga bailando. Pon la mano arriba, 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 pon la mano arriba, la muchacha, la muchacho, pon la mano arriba. ¡Epa! ¡Cumbia! Ay, ya me van a entregar mi microondas reparado, carajo. Es que se descompuso mi microondas y luego me decían, ah, pues tíralo y mejor cómprate otro. Dije, pues mucha lana, güey. Y la neta, no, muñecos de Sololoy, no, 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 no estamos como para andar tirando microondas y comprando nuevos. Aparte, el microondas se parece a mi grandote, grandote, grandote. Hacemos cambio, muñeco, por favor, que es tan amable. Gracias, qué buena, por acá me pidieron la de sombra negra, ya estás peinado para atrás. Dice por acá los mensajes. No está lloviendo ni está tronando, son los de calzado skin que están bailando. ¡Bailando! Y por acá, buen día, mi chiquis, y mandarle un saludo para los tablarroqueros. Diles que ya se pongan a trabajar de parte de los de MX, que ellos sí trabajan y mandarle eso en la vas a matar, perro chino. ¡La vas a matar, perro! Por acá dice, buenos días, chiquis, saludos a Juan Pinoles, chino, Don Lauder, hasta Valle de León, Botas, Boston, y sin miedo al éxito, papá. Por acá dice, chiquis, saludos a Sammy, el Daniel, bolas de Eugene y todos los que le van a León, que están llorando porque no tienen estadio. Pero es que nunca lo tuvieron, carnal. Ah, ¿verdad? Buena observación, ¿verdad? Nunca fue de ellos. ¿Por qué te aguitas por algo que nunca fue tuyo? Y hubiera sido de, pero nunca fue de ellos. Mándale un saludo para mi esposa Isa, porque hoy cumpleaños y dedícale una cumbia. Le dedico esta cumbia, señora, ¿ok? Porque dice, buenos días, chiquis, y manda un saludo para el callao, hasta la Charlie, y para el maestro Juan, que quiere un que tiene. Ay, por favor, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Porque dice, saludos para Andrea, y para Jana, y para mi mamá. Dice, chiquis, buen día. Ponte esta guasacumbia para Azuelas, Bicentenario, Carlos, Luis, Toño, Pirilli, Chorcolors, de Chapalita, sonido chico, cha-cha. Punta talón, punta talón, punta talón, punta talón, punta talón, cruzado para atrás, cruzado para atrás. ¡Dice! No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochino me quiero quedar, no me quiero bañar, así cochino me quiero quedar, con agua y champú, con agua y champú, así cochino me quiero quedar. ¡Ajá! 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 ¡Vamos Sergio González en el acordeón marco! ¡Vanda! ¡Suscríbete al canal! 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 Don May, Don Andrés, Doña Angélica, Lupita, Lore, Lore, Migrillo, Santís y Leibón y todos los de Calestado. Viris Fashion. Ponte la combia de Las Castañuelas o la combia de Doris, porfa, de parte del Pirrus Colombia. Por acá dice, buenos días, chiquis. Un saludo a la maquila a Cuatro Elementos. Leo, Lalito, Toño, Laura, Martinola y la familia Reyes. Y ponte un sin miedo al éxito, papá. Es sin miedo al éxito, papi. Muy buenos días, chiquis. Saludos para los Pachecos 13, San José Obrero, El Tolobo y el colega. Y para Ramón Ibarra, One Minutes and Chair of Life. O sea, usted bailele a gusto, que no hay bronca. ¡Viva hoy con tu belleza tan linda! Y que me hace sorpresa la niña. ¡Dice! ¡Linda como un día de primavera, tan linda! ¡Linda como el sol cuando despierta, tan linda! ¡Linda cuando ríe, cuando sueña, tan linda! ¡Así es la pequeña, tan linda! ¡Linda cuando se hace solo 15 años, muy linda! ¡Linda cuando se viste enamorado, tan linda! ¡Me cautiva hoy con su belleza tan linda! ¡Y que me hace sorpresa la niña! ¡Chiquis, tienes una rosa con unidad! ¡Dice por acá los mensajes que siguen llegando! ¡4-7-7-7-4-7-8-8-9! ¡Repeat after with me! ¡Dijo el gringo Putantation! ¡4-7-7-7-7-7-7-8-8-9! ¡Mándeme su mensaje! ¡Cortito, no se vaya a manchar! ¡Porque no están bien largotes, ni los estoy leyendo! ¡Porque están bien largos, la neta! Y si me manda su WhatsApp cumbia, cumbia, salsa, bachata, lo que usted quiera, sin bronca, no hay ningún problema, mándemelo con mucho gusto. Y me lo manda, y también sin... Bueno, si tiene efectos, no hay bronca, pero que no sean bien así de... Porque que no sean música sonidera en vivo, que esté hablando... Porque luego no escucho la canción. Si por sí, conmigo ya tienen. ¡Un minuto de cambio! Un saludo al ingeniero que está jugando con el circuito cerrado y le está poniendo la fecha otra vez. Me muero de amor Extraño tu risa, tus dulces caricias que me enloqueció Cómo olvidar aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver Te volverte a ver Muchísimas gracias, que amable En ese cuarto de hotel Y desde la tercera Colombia Y el saludo cordial Hasta la Unión Americana Y el sonido más permaníaco Toda Atlanta, Georgia, huevaje Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí Me muero de amor Me muero de amor Extraño tu risa, tus dulces caricias que me enloqueció Cómo olvidar aquellas noches de hotel Por aquí dice Chiqui, buenos días Ponte esta Guasacumi Mándale un saludo para toda la familia Castillo Aguilere Para el sonido monstruo colombiano Por aquí dice, buenos días Chiqui Un saludo para el Bucanas, el Manuel, el Lalo, el Gonzalo, el Lugo Que no falte tanto Y un chillo de cáture para el Vallo Que no llegó a trabajar Chale, pues márquenle Porque quien quita y no lo dejan salir del motel Porque no ha pagado Por aquí dice, mi chiquis Saludos para Mario y su ayudante Miguel Que ahora sí están trabajando en Calzado Skin Por aquí dice, buenos días Quiero mandar un saludo para toda la banda de Extinguidores American Especialmente para Levi Que ayer cumplió años Y la patrona no lo felicitó Y no quiere dar aumentos Y un que tiene y la vas a matar Pero yo tengo un amigo que sí da aumentos Bueno, los hace más bien Bueno, si les interesa Tienes una whatsapp colombiano Uno nunca sabe Quien quiere que le hagan un aumento Porque dice, hola, mi chiquis Buenos días Me pueden mandar un saludo para el huicho El Pedro, el maestro bandita de la Marzol Y el maestro comal de la Sangra Loca Y un saludo para el Gordo, el Gus, el Zurdo El Juan, el Chapas, el Julio y el Costeño Y a toda la raza de la Marzol Y que retumbe el estéreo Que suene la cumbia Ese chiquichou Madre mía, dice El perro macho ¿Quién iba a pensar Que después de estudiar el kinder La primaria La secundaria La prepa La universidad Veinte, veintitantos años en la radio Iba a terminar una mañana nada más gritando Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¡Presenta y un chino de ese! ¡Presenta y un chino de ese! ¡Presenta y un chino de ese! ¡Suscríbete al canal! 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 Por acá dice, ¿Qué onda, mi chiquis? Saludos para mi esposa Lupita, que ayer salió de su operación, y para Sonidos y Vibonay de León, Guanajuato, y para todos sus perros mañosos, el Chavito, el Brujas, el River Popeye, Paye, Brenda May, para todos los perros mañosos, hasta el Cuesillo. Por acá dice, buenos días, chiquis, un saludo hasta el cielo para mi gran amigo, el Pipis, feliz viaje, amigo, de parte del Roca, gracias. Por acá dice, buenos días, chiquis, un saludo para Cristina Rojas, Tamales, Petra, Pati y el Neto, y para Tacos del Poblano. Por acá dice, saludos para mi mamá, que echó la pinta para él, el esperancito de mi papá, dice. Por acá dice, saludos para Cumbal, y ponte la cumbia de mi caonita. Dice, saludos para Unidad 126, para Chavita y Chepe, y una rimón de Vela, chorreada, para el mayor, para May, pero en especial para Diego, que es nuevo, y mañana le toca su bienvenida. Y déjeme decirle que sí salió de la operación la señora Lupita. Dije, señora Lupita, del 100% de la recuperación de una operación, el 90% está acá arriba, en la azotea, en la mente. Usted piense positivo, piense, mándele usted la indicación a su cuerpo, que se sane su cuerpo de lo que le hayan operado. Habla usted con su cuerpo, dígale su cuerpo, pídele disculpas por no haber cuidado su cuerpo, dígale que ya lo va a hacer, que va a cambiar, y que esa parte del cuerpo que le operaron, que se alivie. Mire, de volada se va a alivianar, Lupita, ¿ok? Hágame caso, yo sé lo que le digo, el pensamiento es muy poderoso y cambia nuestro cuerpo, ¿ok? Esto se llama, se intitula, Endúlzame Café María. Te veo triste por la casa y a punto de partir, María, dices que te soy infiel y que te vas y nunca volverás, María. Endúlzame el café María, ha llegado tu mañana, no me importa si te vas por mí, puedes partir cuando te dé la gana. Bebiendo el tiempo pasa y pasa, durmiendo con otras mujeres, Pero el tiempo me dejó sin corazón, ya hablando solo por la casa. Endúlzame el café María, y cuéntame si aún me amas, si supieras cuánto extraño tu calor, tu amor y tu café María. No puedo dormir María, vuelve a darme cada día, todo lo que solamente puede darme alguien como tú, María. María. Ay, Juan Gabriel, ¿por qué te moriste? Digo, no porque, sino porque se parece, ¿no estás de acuerdo? Hacemos cambio, por favor, si es tan amable, DJ, gracias. Y por acá, chiquis, presta, saludos para los cholos, 22 de antaño, de San Martincito, Colombia, y tacos de chorizo para ellos, y para Chato y la morrita, carnal. ¡Cómo no, con mucho gusto! Por acá dice, saludos para toda la banda de RT Casas, para Miguelón, que deje, que deje las mangueras chupadas, especialmente para el chino y su novia, la Chucky, dice. Por acá dice, buenos días, chiquis, me puedes poner la cumbia de la probadita para los de Tortillera, el maizal de Valle de la Señora, más bien Valle de Señora, ¿no? Dice por acá, carpinteros, ahí para el pollo, el metro, el pulpo, el Dionisio, el Brujita, el Brujita, el Chepe, hasta Kansas, yes, y todos los que escuchan, un saludo para la familia Flores Muñiz. De parte de José Rodolfo, ponte la cumbia de Vírgenes del Sol, porfa, gracias, chiquis, un tengo bigote, por favor, para el martincillo. ¡Tengo bigote! Por acá dice, buenos días, mándale un saludo para el chupón, que el mini Rambo, para el Machín, para el Fechas, para el Robert, para el Javis, y para el Chapo Guzmán de la Gacela. Por acá dice, quiero mandar un saludo para mi hermana Tere, Jocelyn, y mis hijos Sara, Saúl, Michelle, y Alexis, de parte de su mamá, de Paseos de las Torres, gracias. Dice, ¿y tu mamá quién es? Mi mamá, la de la Paseos de los Torres. ¡Hala, señores, Paseos de las Torres, Simón, esa es mi mamá! Chiquis, buen día, podríamos dar un saludo para toda la banda de calidad de acá en Santa Rosa, Planda Giela, de la Sultana, para Don Juan, que es la fundita del departamento de Landing, para Allen, y un saludo muy especial para Fernando Santoyo, que es un dilema que no sabe quién llevarse a la boda del Tatín, si a su novia o a Karina, y arriba a la América. Ya les dije yo, que no lleve a nadie, que se vaya con otra. Saludos para ti, todos tus radioescuchas, siempre con el mejor locutor, el Perros de Peluche. ¡Perros de Peluche! ¡Gracias! 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 Y así nos quedamos como a media hora con la guitarra. ¡Gracias! 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 Chiquis, ¿tienes una whatsapp corriendo? ¡Gracias! 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 A mi sobrino el Torcas y mi esposa Sandra Yomali de parte de su esposo Arturo Que no los quiere, los ama Si soy ama Por acá dice, buen día mi chiquis Saludos para Manuel, el padrino Juanelo Elarre, puros perros de peluche, el sonido Rorro, rechinidos de catre Del arco boots para satélite Mira, te la devolviste Tú le devolviste la vida a Juanito Dice, al pedito Con el mesajar, ay Juanito Que gusto eh, la neta Que ya nos eche sus gases Por acá dice, chiquis, saludos para mi amiga Liliana Valle, la chapu de San Bernardo De parte del matute, de los chayos Y un que tiene hasta el cuecillo, por favor Acá dice, buenos días chiquis Saludos para el Goyo, Shaggy, Pollo, Calamardote Y para la Paulina Rubio Y para los choferes que no traen, pero nada de tiro Y para el Marcos, que si está Don Ramón ¿No está Don Ramón? ¡No! Dice por acá, buenos días chiquis, las tengas Y las tardes también, uy las tengo güeritas Buenos días Saludos para Jonathan, que dice que Eso es su amor imposible con la señora preliminar Y que no le hace Que también manda saludos para Don Ramón Al Chino, a la Bebos, a la Flaca Y a mi esposa, que la quiero mucho Como no, con mucho gusto Por acá dice, por acá Buen día chiquis, ponte esta cumbia De tus mentiras Para los homies 13 de San Juanito El Popeye, Coya, Negrito, Chino y Martín Por acá dice, chiquis, buenos días Saludos a toda la banda de Sansón Especialmente para el Harry Y para los de MX, que están en la obra El Chago, El Güero, Chavita, Adrián, Mandarín Y a los de Morgan, que están poniendo las rocas Mándale un sonido de las naranjas Le venimos ofreciendo la naranja Dice, para el perro grosero Al Terco y a la caballería Aquí trabajando con el arquiquillermo Y la vas a matar, perro Puedes poner la cumbia de renguayabato Un minuto y le cambio Para hacerle chiqui, para hacerle chaca, para hacerle chiqui, para hacerle chaca. Para hacerle chagué, para hacerle chaca, para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chiqui. ¡Gracias! ¡Lola! ¡Ay, Lolita! ¡Lolita, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lolita, Lolita, Lola! ¡Si quieres una rosa, cumbia! ¡Ay, Lola, Lolita, Lola, 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 Lolita, Lola! Por acá dice, saludos para los feos 21 de Santa Clarita la Bella, de parte del famoso Poncho y sus hijos Kimberly y Kevin, que los amo un chorrote. Por acá dice, saludos para mis cuñados, el güero Panther, cocas hasta la carnicidad, y mis morrales, el negro. Y en la estaca, mi princesa Jocelyn, de parte del gravito. Por acá dice, chiquis, buenos días, saludos a todo el cohesillo, especialmente para mi vieja, yo sé que el amo, de parte del rojo locote. Y tacos de chetos con salsa, ponle la rola de, del tequilazo, por favor. Por acá dice, chiquis, buen día, saludos para el chuyo, el cuyo, el tachi, el chemo, y para el viejo, wango, y uno yuken, para todos, gracias, mis chiquis. Acá dice, hola, buenos días, chiquis, yo me puedes poner la cumbia de no me llames más, la de la rogona, ahorita la apunto y la pongo. Por acá dice, saludos para Tede, Tadeo, Memel, mi suegra bella, que estoy ayudando en el trabajo, limpiando y barriendo. Un saludo para Chava, que está clavando en Colonia Peñitas, para Dulce, los cuates, Gloria, gracias. Ah, qué chido que esté clavando. Por acá dice, buenos días, chiquis, que tu día se llama Chimantón, perro, un saludo para el chiclín y el mame. Por acá dice, chiquis, un saludo para los valentes de la SJB, SJB, y para el Cala, Choyito, Goyín, Virus, Chicorita, y los valentes de parte del Pim Pim, Pim Pim. Por acá dice, buenos días, no en la cumbia de mis noches más oscuras, pero póntelas y también la cumbia, carnal, no seas güey. Dice, qué onda, mis chiquis, buen día, mándale un saludo para los de MX, para el mandarín. Andarín, Andariano, Chava, Víctor, dile que ya deje de comer y que se ponga a trabajar de parte de Changuito. Ponles un tengo bigote, por favor. Tengo bigote. Tengo un gran dolor. No gano, pero cómo me divierto. Y que el tipitín, el Diego, mi hijo, me contesta, sí, papá, pero nosotros no comemos diversión. Los reyes de la tibia suben el mundo, chiquita, rellenta de Sacari. Y el licenciado, Moncho Huitzi. Pam, 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 pam. No te juraste que no serías tu amigo, que yo iba a ser tu amor. De pronto me engañaste, me vendiste y tú cumplaste con mi pobre corazón. Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así. Y tú me abandonaste como un niño sin cumplirte, que el dolor que yo siento no puedo seguir así. Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor. Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor, yo sé que es un programa serio de cumbias, pero de repente se me ocurre decir un chascarrillo, bueno y ni he chascarrillo lo que pienso que es lo peor del caso carnal, oiga hace rato. Ahorita que estaba leyendo un mensaje, dijeron tacos de chetos, déjeme decirle una receta que es buenísima y a los morros les encanta, bueno a los míos, no sé los de ustedes, pero mire usted agarra un pepino, lo pela el pepino, lo abre a la mitad del pepino, le quita las semillas para que no quede tan aguado, o tanta agua que le quita las semillas, lo parte en cuadritos, después cebolla en cuadritos, chile serrano en cuadritos, bien picadito así en cuadritos, y luego le pone mayonesa, crema, sal, pimienta, así al gusto, pero poquita pimienta, no voy a poner mucha. Así que le quita más, ya que usted tiene ahí ese, va a ser el dip, va y compra unos doritos, de esos de queso de los naranjas, y se come, mire, ay Dios, va agarrando los doritos y el pepino con la mayonesa y la crema, el chile, la cebolla, qué rico sabe esa porquería en serio. Pero no se preocupe, es 50-50, porque lo malo que tienen los doritos, que tienen con un chorro de hexágonos negros, se compensa con los pepinos, así que, hágale esa botana a los niños, así sus doritos con sus pepinos y mayonesa, ay, cebollito y chile, no más, cayó. ¡Ajá! Dice conmigo, díle que a él no lo quieres, cuéntale, díle que sabías que quieres vivir, díle que sabías que era más libre, quiero que decidas hoy un favorcito, te vacío de lo que quedas conmigo. No quiero seguir sufriendo, cariñito, me congerá que esta noche es el cine, no. ¿Cuándo estés con él? ¿Cuándo estés con él? ¿Por qué dice? ¿Qué onda, chiquis? Buenos días, un saludo para el Poca Luz, el Lapicín, que anda propinando, que anda propiniándolo. Dice, por acá está Don Ramón, a los güeyes. ¿No está Don Ramón? ¡No! Chávez, por acá dice, chiquis, saludos, ponte esta guasacumbia, te la ponemos. Dice, por acá, para el wherever, el pintorcito, el Johnny Labriel, el Pablín, el Bucky, el Black, gracias, chiquis. Cámbiame la vida con la cumbia de Dulce Amor. Si quieres, te manda una foto mía y también te cambia la vida. Yo no dije, señor, si para bien o para mal, pero le cambia la vida. Dice, por acá, buenos días, chiquis. Chiquis, para quesos, Lutz, Hugo, Gordo, Coro, Chicha, Joel, el de la Green Love, de parte del Cala, la mera verdura de Itaco, salvapor. Por acá dice, dice, buenos días, chiquis. Ahí te va esta rolita, se llama El Viento y yo, para Richard, de los Castillos y Puros Perros de Peluche. ¿Por qué la ponemos? Dice, por acá, chiqui, loco, un saludo para el Docar, música de barrio. Y los mandavir, que suenan a diario. El Borre, Arturo, Don Pablo, Polo, el Guadapol, el Quiros. Torzón, Chago, Oscar, Vicente y su Chalán, el Canario, Tortas, Peluchín y Pujidos, con Catre para el Abuelo y que se aventó su borrazo. Por acá, Desma, Colombias, Lomas de la Lupita. Por acá dice, chiquis, ponte esta guasacumbia triste de antaño, perrona. Saludos para mi esposa Roxana, mis hijos Ezequiel y Johnny Bombón. Y también para Giovanni, mi nieta Dulce, que los amo mucho. Y para Joa, son fanáticos del Chiquichow, de parte del Cacharro con Biambero. Y ponte, la vas a matar, pero en yerrechinido de Catre. Gracias. ¡La vas a matar, perro! Muy amable. Ah, pues ya estaba aquí la otra base. No, ya sé. Con él, cuando estés con él, cuando estés con él. Dice por acá el mensaje. ¿Qué onda, mis chiquis? Se paró la cumbia, hijos de Dios, para el Dani, Chucky, Mudo, Gonzalo, de parte de Julio, de la Green Lock. Ya está separada. Y es por acá, chiquis. Buen día, mandar saludos para todos los albañiles y aceros del ojo, en especial para Daniel López y Germán Moreno, que están bien lindos, guapos, de parte de su amigo Sho, el Tony, o sea, yo. Hay muchas cosas. Por acá, mis chiquis. Saludos para Nicolás Romero, Estado de México. Esta salsita de Daniela Romo, mi chiquis, ahorita la pongo, carnal, de Bolón Pimpón, ¿ok? Un minuto y le cambio. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, y esta cumbia dice que siempre te quiero. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, y esta cumbia dice que siempre te quiero. No, 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 no. No, 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 no. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, y esta cumbia dice que siempre te quiero. Dije, no, mamá, haz de cuenta que estoy viendo la televisión. Y ojo, dije televisión, no pantalla, carnal. El otro día que entraron mis hijos a lo que era mi recámara en casa de mi mamá, dice el Dani, papá, ¿qué es esa caja negra? Digo, la que trataran todos los días. Dije, no, no te creas, digo, es una televisión. ¿Qué es una televisión? Y yo me quedé así de... Mis hijos no sabían lo que era una televisión, nada más conocen las pantallas, las laptops, las computadoras, pero no conocen la tele. Ya le saqué la tele. Dijo, no, macho, ¿por qué tan grande? Y dice el tipitín acá, que es el más verdura, ¿no? Dice, ay, pues porque trae el Xbox adentro, hijo. Y Mariana, no es cierto, es un microondas. Dije, no. Dije, no, pues de todo no se hace uno de ustedes, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Dice, por acá, hola, chiquis, buenos días, saludos para Lupita, Ángeles, Alexandra y Juan de Un Sin Miedo al Éxito. Gracias a ti. Nuestro trabajo se nos hace más ameno el día. Muy bonito. Bendiciones de parte de Angie. Gracias. Dice, por acá, aquí, hola, mi chiquis, saludos para la banda de la Tenería Panamericana, para el grupo de secado de Desvenadores, que son bien flojeros, santamente el chico y sonido la máscara. Por acá, dice, ¿qué tal, chiquis? Tu programa es el mejor. Manda de saludos para la Araña del Cerrito, la Araña Patudona. Por acá, dice, buenos días, chiquis, saludos para el puerco de Creativa. Por acá, dice, hola, buenos días, saludos para mi novio, Juan Santiago Roque, que trabaja en el sistema de agua potable de San Pancho. Gracias. Por acá, dice, ¿qué onda, mi perro mayor? Me pueden mandar un saludos a mis hijos, Kevin y Víctor, y Manuel, y Ángel y Eduardo. Y por eso, un tengo bigote. Tengo bigote. Acá, dice, mi chiquis, ahí te dejo esta guasacumbia, para todo conocedor de Loa Ravalero, del sonido Nuevo Amanecer. Y acá, dice, buenos días, que les mandan un saludo para Pepe, Uriel, Michelle, y Ester, y para mí, que ando sin ganas de trabajar. Y arriba el Toluca, que no nos tienes. Dice, arriba el Toluca, que otro no tiene en estadio. Es que nunca lo tuvimos, carnal. O sea, no sé por qué se deprimen. Un saludo para la señora Ibarra, la secre, Gaby, Rosy, Jonathan. Ponle un sistano en Ramón al montador, que no vino ayer, porque traía la cancha enlodada. Y para el Beto, que corta los cortes con serrucho de parte del chino. Un minuto y le cambio. La luna que me llama, amor que me reclama, ¡Qué mágico poder! Estaba yo distente, pero quiero volver. Y que Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí, siempre, paz, mucha paz. Pero sobre todo, mucho, 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 ¿qué? Amor. Que sepa cómo amarme, y no quiera cambiarme. Quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer con el fiel, que me inspire solamente con mirarme, que me busque al sentirme vulnerable, que sepa cómo amarme, y no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama. No quiere más ausencia, y busca una presencia que lo haga un latín. que importa lo que pase, que importa lo que puse, que importa lo que puse, porque la vida es cuna, y aún contra corrientes, yo quiero proseguir. Quiero amanecer con el fiel, voy a poner la herramienta de mis dudas. Ay, esas luego, luego me ponen caldufas, carnal. Ay, ya pásame 500 con todo y cuarto, por favor. Chiquis, ¿quieres una lusa cumbia? Bueno, está bien, concentrémonos. Dice por acá los mensajes. Chiquis, a gusto, tamales, Lulú. ¿Qué pasó, mi chiquis? Me avisa como la que dice... ¿Dice qué? Dice, chiquis, me avisa cómo le queda su micro. Si no queda, yo se lo checo y se lo hago funcionar. Y arriba la fiera papi. ¿Y micro? ¿Y micro jala todo dar? Lo que no jale la consola. Acá dice, saludo, mi chiquis, para el montador Lorenzo y el adornador Fabi y el cortador Iván hasta la mora y para toda la banda de La Brisa, para el chato y para el local de audio en Baltierra y para el sauro y arriba la fiera, carnal. Dice por acá, saludos para el Nacho, Toño, Julio, Arturo y Ponleón, hay muchas cosas. Y saludo para el Borja que no viene a trabajar por ver novelas. A mí me pasa lo mismo por el ver el Netflix. Dice Chiqui, mandale un saludo para todos los de la Manquila Guevara, para el Jeras, Abuelo, Chagoya, Coquis, Leo y para la Calabaza Eljeras. ¿Qué anda? ¿Qué anda, nena? Por acá dice, mi chiquis, ponte la guasacumbia de lamento de una madre. Por acá dice, saludos para Diana, Laura, Carpio y todos los Medina hasta Santa Clarita la Bella. Dice el rumor del Viento y yo, en la lejanía de Jey, lo siento, en la lejanía de Jey, lo siento. Una negra linda, que es mi tormento, es el rumor del viento, del viento y yo, es el rumor del viento, del viento y yo, es el rumor del viento, del viento y yo. Oye, qué rico, eso va para ti. En la noche oscura del viento, del viento. Dice por acá el mensaje, dice, manda un saludo, efecto de los elotes, por favor. Elotes. Cumbia del Perico, y para toda la banda, Chicano 86, hasta la privada, loca, para el Cholo, hasta Ibarria. Por acá dice, manda un saludo para la Orolocota, el Saúl, el Kenny, el Alexis, por hoy el Rata, y el Tirson, los cuates, Moe, Chapo, Salas, George, Álvaro, Paco, Gama, el Guare, el Guacho, el Cachondo, Noé, de parte de Andrés. Y ponte la cumbia, Rizaba, por acá dice, buenos días, chiquis. Saludos para Lola, mi esposa, Amada, y para mi hijastro, Mari, para Arturo, hasta la herrería Rodríguez. Gracias para el fraccionamiento, Cosmos, y ponte la cumbia del foco, por favor, para todos los chichifles de León, Guanajuato, de parte del Alejo. Gracias, Juan Grise, buenos días, chiquis. Saludos para la banda de los Paris 13, control de piletas y sus alrededores. ¡Sí, señor! Y arriba los Pumas. ¡Ah! ¡Ah! Ah, ya la pusimos, va, con razón, se me hizo conozco. Está bien chida esta, yo la canté hace rato, carnal, bueno, está bien. ¿Estás de acuerdo? Un minuto, porque voy a ir a corte, carnal. Y ahora se las cantaré, pa' que vean qué sabrosona. Y ahora se las cantaré, pa' que vean qué sabrosona. ¡Aorenés! ¡Buenos días, chiquis! Para el Pumbita, el Pumba, el Tony, hasta Calzados Romanos, hasta La Flores Magón. por acá dice, buen día chiquis, un saludo para el José Lupito, Julián, el Joaquín Flaco, Concha Cholo Calucha May, y si soy amá para el Juanito de más marcos si soy amá dice, que onda mi chiquis pura buena vibra, mándame un saludo para el Chaggy de parte del Palomo, la vas a matar perro, de parte del Hola Locote, también hermanitas de Preacabado, por acá dice saludos hasta Río Papagayo para mi papá Don Toño, de parte del Internacional Sonido Tornillo, para mi hermana Angélica Clara, que siempre escuchamos tu programa muchas gracias, dice chiquis, buen día dedícale una cumbia al pollo de la Holgo Aver la de Abrázame Mar Azul, y saludos para el Chino, que revuelve todo, y los trabajadores del taller Alvarez, Abrázame Mar Azul, chiquis manda un saludo para la maquila de Jonathan, para la Caro, Mari, Chino, Cristian y el Pansón y la vas a matar perro para Don Chuy y Caro, para que dice, saluditos para mi esposo Pipis, que está trabajando, ya anda de la toso y que quiere un si soy amá para mi hijo Pulga, que es bien serio, dice si soy amá que onda me puede mandar un saludo para el Japo el Ñango, el Tocino, el Padrino, el Cabeza de Prensa, y para Bigotes, Chispitas el Ramiro, la Nayeli, el Huacal y el Frijol, y especialmente para el Borrego y para los prensistas que andan bien flojerosos de suelas Artur por acá dice, chiquis, dice el Ruco de la Sierra, que se va a pescar al rancho, no quieres que te traiga al pescado del rancho no, con que regrese conviene dice por acá, chiquis pueden mandar un aplacer con los saludos para el Hulk, el Cammanmey el Michael, y para Leo, y para Alberto Ana Paula, que andan chambeando en Paz en la Paz en la zona centro, por acá dice un saludo para el Cara de Papa, que ya lo corrieron un saludo para Nico, que lo amo y para el taller del Pajaro Loco en la calle Sagitario, para el Nico la Azul, José, y si soy amá para Don Juan, por acá dice, hola chiquis un saludo para todos los de la constructora Alra que nomás están de flojerosos de Juan D'Arte, carnal, como chiquis raza, no se mueva, no se despega no se vaya, porque si no se lo pierde no pienso repetir lo que voy a decir voy a un corte comercial y regreso de volada, de volón, ping pong dirían por ahí, y seguimos a través del 88.9 FM para Leo Guanajuato 1300 DM para todo el estado de Guanajuato terminamos la transmisión de redes sociales el Twitter, el YouTube y el Facebook terminamos la transmisión, gracias a la gente que manda saludos, a la gente que manda saludos en la transmisión déjame decirle que la ven más de 996 mil personas al mes, carnal, ok para que dejen sus saludos, gracias a la gente que comparte la transmisión, estoy muy agradecido no sé cómo pagarles, aunque tuviera tampoco les pagaría, pero gracias ustedes que se quede escuchándome en la radio míreme las bocinas cuando le hablo míreme las bocinas cuando le estoy hablando el chiquichow, no entretiene pero como quita el tiempo el chiquis besos chiquis show y me buscan las mujeres voy en esta cruz como si fuera un merced lleno de plemitas por las mamacitas plaquitas güeritas y chiquititas claro que lo soy oye chiquis pausa muñeco en un momento regresamos el chiquis show en la Z 88.9 FM la que todos quieren la que tú escuchas en Soriana siempre te llevas más el arroz precísimo es